Y a esa hora, con la hora de tu país, con la hora que está configurado tu Forums, se va a cerrar automáticamente el cuestionario. Profe, profe, ¿es cierto que se pueden programar los exámenes en Forums para que se abran y se cierren automáticamente con tiempo? Hola Clark Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos. Sí, Clark, sí. Esto es algo de lo que hemos venido haciendo. Hace rato no hablábamos de Forums, pero vamos a continuar con Forums. Forums te permite automatizar la entrada y la salida de los formularios, es decir, cuándo ingresan los chicos, cuándo pueden dar inicio y cuándo cierran, cuándo se pueden salir. Él lo hace automáticamente y te voy a enseñar en este corto video cómo es para que lo hagas. Este es mi Forums. Aquí están algunos de los exámenes, ya he borrado muchos. Y ahorita, empezando un nuevo ciclo, pues voy a hacer más. Voy a hacer un cuestionario. Cuidado con esta distinción. Cuidado aquí arriba, lo voy a hacer más grande. Cuestionario y formulario. Cuestionario es el que me permite calificar. Calificar, o sea, darle número y puntuación. Formulario solo me permite recibir información. Los profes utilizamos cuestionarios. ¿Ok? Cuestionarios. ¿Listo? Bien. Cuestionario sin título, entonces cuestionario programable. ¿Listo? Agregar nuevo. Ya sabes, en agregar nuevo tenemos las alternativas, lo hemos visto algunas veces. Opciones, texto, calificaciones, fecha, clasificación, liker, cargar archivo y netprometeor. Voy a colocar una de opción. ¿Listo? En los formularios. ¿Listo? Esto de ramificación y todo lo vamos a ver despacito. Ahí vamos por partes. Y a esta le voy a dar 60 para que sume 100. ¿Listo? 60. 40 más 60 suma 100. Aquí tengo ya las dos preguntas. Cuestionario y programable 100 puntos. Hasta ahí está muy bien. Tú cargas las preguntas y ya está. En un minuto terminamos porque es muy sencillo. Mira, aquí en la parte superior derecha está la configuración. Yo ya termino primero de hacer todas las preguntas. Le doy el puntaje. Y en configuración tengo varias opciones. La que yo siempre te recomiendo es que no le dejes mostrar los resultados automáticamente. Para que no se lo permitan ellos copiar. Pero como es con tiempo, pues tú lo mirarás. Más abajito, fíjate acá, opciones para respuestas, opciones para las respuestas. Vas a tener la opción de aceptar las respuestas. Debe estar siempre bien puesta. Y la opción de fecha de inicio y de fecha de finalización. Fecha de inicio, yo le digo a qué horas se abre el formulario, el cuestionario, perdón. A qué horas lo abro y a qué horas lo cierro. Hoy es primero de agosto 12 y 31 del día aquí en mi país, en Colombia. Lo voy a abrir a la 1 de la tarde y lo voy a cerrar el mismo día. O sea, hoy a la 1 y 15 de la tarde. 13 horas con 15 minutos. De manera tal que yo lo comparto, copio la URL, lo comparto, listo. Cada estudiante va a intentar ingresar y le va a salir un mensaje como este. Póngale mucha atención. Entonces, a los estudiantes les va a salir este aviso. Mira, ya no se aceptan respuestas para este formulario. ¿Cierto? No es que ya no se acepten, es que no se ha abierto todavía. ¿Bien? Le vas a explicar a sus estudiantes, les vas a explicar que tienen que entrar a la 1 de la tarde y se cierra a la 1 y 15 o a la 1 y 30 a la hora que lo hayas colocado. Y efectivamente, a la hora que se cierra ya no recibe más respuestas. ¿Listo? Voy a ajustarle la hora para que te des cuenta que sí funciona. Entonces, presta mucha atención. Vuelvo al formulario original, al cuestionario original. Y acá en la configuración le voy a decir que no, que este se puede presentar desde las 12 y 30 hasta la 1 y cuarto. ¿Listo? Ya, solamente haciéndole clic allí. Él lo guarda, lo comparto de nuevo. Pongo, copio el vínculo, ¿ok? Y acá lo tengo para pegarlo. Mira, recibe respuesta sin problema. Pero a la 1 y 15 de la tarde se va a cerrar. Es decir, que tú lo puedes poner para que estás de pronto en clase. Se abran desde ya que esté en clase y lo que debes tener siempre pendiente es la hora de cierre. La hora de cierre. ¿A qué hora se cierra? Inclusive, tú puedes eliminar la fecha de inicio y darle solo fecha de finalización. Y a esa hora, con la hora de tu país, con la hora que está configurado tu forms, se va a cerrar automáticamente el cuestionario. ¿Te parece, Clark? ¡Ay, profe! Lo había oído, pero ¡ay! No lo había visto así. ¡Ay! Es muy práctico, ¿no? Sí, es muy práctico porque al final no eres tú, no soy yo, es el sistema. Entonces, ellos saben que lo deben aplicar a la hora que es. Esto es Cerebrote. Suscríbete. Estamos muy felices de estar con ustedes. Si tienes preguntas de forms, de todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Ayer hicimos un taller impresionante que era precisamente revisar toda esta conectividad. Todo aquí en Cerebrote. Multitemas para multiprofesores. Hasta pronto. Multitemas para multiprofesores.